Música Estoy programando a salir en una comodidad El día sábado y domingo Llegando a la comodidad Programo con el apoyo de la comodidad Dando charlas educativas Sobre temas de prevención y uso de las plantas Y también con el tratamiento de medicamentos Música Música El parte del estado han esperado no más Para que los pacientes lleguen al puesto de salud O en el centro de salud a llevar su tratamiento Pero es imposible los pacientes que no pueden ir al puesto de salud Como estaban graves Y eso fue falta de atención del estado Música 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 Música